Vale chicos, he vuelto a esta zona, he hecho el viaje rápido lógicamente para venir hasta aquí y sea lo que sea, hay que explorar esta zona Ahora aquí ya encontramos algo A ver, torrentera, si puedo utilizarla Vamos a ir ahora Por esta zona, voy a buscar el mapa, más que todo A ver si doy con él Y a ver si nadie quiere asesinarme ¿Cuánto me gasto de experiencia? 850 Joder, puta Es que lo de la zona roja me daban ¿Cuánto me daban? Me daban 8, 8 No, 1000 y algo me daban, 1100 1200 y pico Y recorde a la experiencia que te dan suele ser de su dificultad Más o menos, quitando el puto oso, tío Que es un cabrón el puto bicho ese, tío Que me enfada de una forma Es que, joder No sé 6 unidades, ¿cuánto me cabrea ese tío? Puto oso Joder Vale, a ver A ver, a ver Buatía, no me mola nada esta mera Porque no veo nada A estos enemigos los estoy viendo Y por la costumbre, ¿sabes? Pero se me puede colar por una ramita de esta Pensando que es una ramita y es un hijoputa de eso Y porque voy centrando los calados por 3 Cada vez que veis que la cámara hace un giro así brusco Soy yo que ando centrando las Para no liarme, a ver Oh, wow, 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 wow Ah Eso mismo, puta Buenas noches Ta madre Va a salir una ramita, como dicen Hostia Pero si se quedó Ah, ya empezamos A ver, voy a He hecho que pase el tiempo por la mañana Y así en teoría Creo que el bicho ese no volverá a aparecerme Joder, tío, en serio Que toque hasta las narices, ¿eh? Dos bichitos, tío Parece que no, pero son peligrosos O sea, no os fijáis Que peguen unas hostias los cabrón Yo de momento Hay muchos enemigos que no sé ni el daño que hacen Porque no No me ha dejado golpear Ni pienso dejarme golpear Vale, a ver Mis almas están por aquí delante Vale, ahí está Joder, es que son un montón de armas, ¿eh? He venido de día Para que el bicho extra me aparezca Le voy a marcar aquí como una calaverita Así que ya sé que tengo que venir a por ese hijo de puta Por aquí Se necesita saltar más adelante ¡Ay! Y se cae O sea, ¿y esto? Joder, tío Cayo para abajo, ¿en serio? Son putas plantas y las tocas Sueltan veneno A ver Esta no Y esto, tío No entiendo Creo que estoy avanzando Con toda la cautela del planeta Vean que así se apañan Para sorprenderme A ver Probablemente es cara abajo Bueno, esta no me interesa Que es rojo Vamos a decir Encima ahora me están llamando ¿Oís cómo meten los, cabrón? Eso Tú sigue corriendo, cabrón Vale, dame un segundo Respondo Y ahora continuamos Vale, vamos a continuar Madre mía, tío Qué locura Es una pena que Este golpe, tío Con el bastón No te deje hacer Una habilidad rara Aunque yo Si utilizo el bastón así solo No, no tiene ninguna habilidad Le echamos un ojo Por aquí A ver Ahora vamos a ver Aquí esto Cabrón Cabrón Esta bola A verla aquí Hostia puta Una calavera gigante Voy a dejarme coger esto Que hay aquí Cada vez Estuve sexto Te anticipas Vas corriendo como un loco Y pum Emboscada Semilla dorada Oh Encima aún Lo puedo utilizar aquí A torre entera Y no la he utilizado Ahora que caigo por abajo Menudo bichos Aquí, ¿no? Forja Siete Por uno Menudo animal, tío Qué cosa más grande, ¿no? Sea lo que sea Que fuera eso Tíbre No Su madre Creo que se me tiró Por ahí Joder, tío Qué locura Esta, ¿no? Vale Voy a pasar de momento De estos bichos Cosa que veo Cosa que tengo que matar Si no, no sé yo Bueno, aquí hay mensajes Vamos a ver si nos dan información Sobre el mundo Marica Hay una marica aquí Uf, mal asunto esto, eh Punto de control más adelante Vale, sí Y yo aún Sigo sin llegar Vale, sí Estamos llegando ya Estoy avanzando Por esta zona helada, tío Pero me da un mal rollo Que no veas Aquí tiene que haber Un enemigo que flipas ¿Ya me dejaste invocar y todo? Cómo lo sabía Banda que sea mi compañero Por puta ¿Será que no? Te gusta Materte con los pequeños, eh Cielos a negras Toma lo tuyo, ¿no? Vense yo Es que estaba todo preparado Yo encontré una estatua de marica Hacha de gárgola Negras Ah, qué locura, tío ¿Qué haría yo sin mi mimético, eh? Es que lo bueno que tiene Es que como él Es a distancia como yo Y yo también Si le ataco yo Va por mí Y si le ataca él Va por él Vale, ¿verdad? Vale, algo, tío Es que me está resultando Hasta divertido Y todo Dale una gracia Uff, sí, señor Oh, sí, señor Había una gracia Me acuerdo una vez Que no pude activarlas, tío Y no ignoro el porqué Aquí está la de los dedos Mostraron la mano Yo lo que no entiendo ¿Por qué esos personajes No tienen las cuencas de los ojos arrancadas? Porque hay personajes Como que esa lucidez En Bloodborne Será algún tema Que se trataba mucho Ese tema El tema de la lucidez Que cuanto más había Mira, aquí está el medallón Para alzar Y ya creo que accederíamos A la zona A la zona de nieve Vamos a accederlo, ¿verdad? Para alzar medallón Venga, hemos accedido Ya a la zona de nieve Por fin hemos llegado Creo que estamos llegando Ya al final del juego Muchas gracias Gracias ¿Veis? Da la sensación de que está bajando y es al contrario, está subiendo. Dice que el tuco, el cámara, está bajando. No sé por qué te da la sensación esa. ¡Oh, sí, papá! Hemos llegado a la zona de la nieve. Lo único que necesitamos ahora es... ¿Cómo se llama esto? Esta música con ese toque vikingo. Bueno, a ver dónde diablo estamos ahora. Echar un ojo aquí rápido. Ahí está el árbol. Es que, mirad, decirme que no es enorme el puto chisme. Ese tío, mira. ¡Su madre! Ese árbol parece que representa lo que es el mundo. O los reinos, o lo que sea. Vale, hay que echar un ojo por aquí, a ver. Pico de los gigantes. Es una bestia. No se le puede atacar. Es invisible. Daré una gracia por allí. Vale, ¿cómo no? Hay un guerrero ahí de la hostia, ¿ah? Esta zona exactamente no es... ¡Hostia, que yo puedo subir a nivel, creo! No sé exactamente con qué nos toparemos por aquí ahora. Vamos a subir la inteligencia. Un poco más. A subirla hasta 80, ya que estoy. ¡Peghey! Me acuerdo de ti, cabrón. Yuri. ¿Cuál es esta para la cara? ¿Cuál es esta para la cara? ¿Tienes que sacrificarás algo precioso? La vida de la Madre? ¿Tienes que te arrastarás a la torre? Solo para que te puedas ser el Señor. ¿Qué es una cosa que te ponderes? Tu asciencia... ...requiere su sacrificio. ¿Tienes que deseas o no? Pero ¿cómo sería el Señor, crowned en su alma? ¿Se ha mirado? ¿Se ha elegido, tarnado, y debería ser el Señor? ¿Despierre, pobre chica, y enviarte tu propia carne en su destino? Si estás preparado para mostrar el resultado y obtener el Señor por la misericordia, entonces escucha las palabras del Señor. ¿Se ha elegido, tarnado, y desconectado en los grados más debajo de la capital de la tierra? ¿Sea audiencia con los tres dedos y la flame de la frenzía? Si adhieras la flame de la frenzía, tu cuerpo te sirve como la hermosa, y la chica puede ser salvado, que te ponen en el camino de la hermosa, el camino de la hermosa, el camino de la hermosa. ¡Burn the earth tree to the ground, and incinerate all that divides and distinguishes! ¡Ah, may chaos take the world! ¡May chaos take the world! ¡Vale, ya ahora me dice ya más o menos todo lo mismo! ¡Está claro que es otra persona, por eso se tapa la cara! ¡Bueno, pero no sé, es raro! ¿Vale a ver qué hay por aquí? Tranquilidad, ya te digo, colega. Hay un bicho de soy enorme. Claro, es que ahora me tocará a mí explorar todo esto. Ahora, si le das al tal, te puedes decir los lugares de gracia. Lugares de gracia, con los reinos y todo. ¡Hostia, qué guapo! No lo sabía eso. Vale, vamos a continuar ahora. Ah, mira, ahí está. Yo estaba buscando el mapa y digo, joder, ¿y el mapa? Hasta aquí ni lo ve. Cogemos el mapa. Ahí está. Ahí está. Vale, aquí ese es el mapa de los gigantes, ¿viste? Ahora tenemos que explorar toda esta mierda por aquí y llegar hasta aquí. Y por aquí había un estandarte rojo que era el icono del mapa y luego este que es, solicitud de la mansión del volcán. no하다 ¡Hala! ¡Toma la persona la! ¡Hala! 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 Tarajo, puta Ahí está ¿Veis? Es lo bueno que tiene ese rollo cuando lo lanza ¿Será, cabrón? Todo el daño que me hizo con ese ataque Aunque está claro que aquí no hay animales Aunque todo tiene una forma de espectro Bueno, ignoro el porqué ¿Veis? 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 Creo que es raro que me deje Ir por aquí con la mimética Mal rollo, tío Y los árboles Todo como que nada existe Y es como una ilusión ¿Os dais cuenta? Mira, aquí hay otro Vale, aquí hay algo Puta, que me mata Vamos a mejorar siendo el loco, eh Vamos a meternos por aquí, a ver Es que hay algo Esfera de piedra de Forja 3 Vale, ahí hay otro Y ahí hay otro No, 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 no Pero qué putos bichos son estos, tío Qué duros son, ¿no? Al parecer vamos a enfrentarnos a estos Cada dos por tres Esto promete, eh Esto promete que esta zona va a ser Va a ser difícil Tormenta helada de no sé qué Encima yo leo Tormenta helada de tal Y no le presto atención Porque no es algo que Estoy buscando como tal, ¿sabéis? No, 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 no ¡Va a ser! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 Porque suena más loca esta, ¿no? Con esos enemigos fuertes Son enemigos muy fuertes, ¿no? Son enemigos muy fuertes Me da a mí para esto, ¿no? ¿Una torre? En esta no hay nada ¿Qué es de loco esto, madre mía? Clor de fuego Qué locura ¿Algo aureo? Jalo ahí Vale, déjame darme un segundo Que responda aquí una cosa Y continuamos ahora un momento solo Vale, ahora podemos continuar A ver Vale, entonces hemos llegado hasta aquí Deberíamos en teoría Llegar hasta aquí Vamos a intentar llegar hasta el 3 A ver Como veis estoy explorando estas ruinas Más que todo porque tienen secretos Ya veis que tienen poderes Y cosilla que nos da Aunque estas son las joderes duras de cojones No sé si sea normal todo este daño ¿A qué me han hecho? Imaginaros yo solo peleando con esos bichos aquí siempre Mira, por ahí no puedo ni colar A ver si hay un montón de manchas de sangre Mira, ya hay otra Otra estatuilla de esas Vamos a ver A ver A ver que me da Hombre a piedra de forja 7 Vale, ya el mimético Se va Hostia Qué daño, chaval El daño que me están haciendo Es bestial, eh A ver Gia guardián para aquellos que regresan a sus raíces Vale, vamos bien Porque por aquí vamos al 3 Una espina Vale, a ver El 3 Yo sé que está arriba ¿Qué cojones es eso? Vale, hay un muñeco grande Y arriba parece que hay otra cosa viva Hay que poner por aquí Cuidado con pájaro No lo veo Y aquí encima como son blancos El terreno es blanco y todo Son difíciles de verlo, los putas Aquel que estará ya allí, ¿no? Guau, qué locura Vamos a acabar aquí con todo lo que pueda Vale, no sé cómo lo hace, tío Que siempre me acaba pegando antes de que le dé yo, eh El cabrón Vale, en realidad prefiero siempre estar a tope de salud y de todo Porque no conozco la zona No sé con cómo voy a tapar Y por eso ando tan mosca Ah, usted veis, lo digo A ver si conseguimos verlo bien desde aquí Puta madre, tío Y ese sí que es grande, eh Grande, no mentían con el tema de los gigantes, eh Vale, pero a ver cómo subo yo hasta ahí Aquel tiene pinta de que me va a hacer una emboscada en cualquier momento Bueno, a ver, es por aquí De la que hay un montón de monjes de estos de fuego Así que voy a cargármelos a todos Buah, tío, qué locura, ¿eh? Salsa del castigo Ese grandote Hay que tener cuidado con él, eh Ahora sí Hijo de su madre Chicos Todos los latigazos a la nación ¿Será, cabrón? Ya está Uf ¿Será, cabrón? Muy miserable Casi nos mata con las nalgas Vale, a ver qué pone aquí Arquero más adelante Por lo tanto, prueba caballo Arquero Arquero más adelante Estaba pensando en un grandote de esos Ah, mira, ahí ves Ahí está Vale, a ver, pues Esto Y vamos a rezar Para que el cabrón no tenga la precisión De mil De mil demonios ¡Pero animal, jose puta! ¡Joder, tío! Let's fucking go No sé qué empezaría a dispararme En cuanto subiera en la muralla Esta, o lo que sea esto Por lo que vemos Y suerte, ¿no? Ahí está Ya cargó el arma ahora Para hijo de su madre Dios Le dio a torretera Estaba de aquí Les cabrón Ah, que mola un montón Ese bicho, tío La pena es Que no sea así tan O sea, pero aunque sea así tal Que fuera más fuerte Pero mola enfrentarme Siendo así como es débil ¿Sabes? Vale, está Ahora podemos volver Ah, que es de locos esto ¿Te pone aquí? Sigo sin gracia No te preocupes, amigo Que no eres el único A ver Ahora hay enemigos Ahí atacándose Hombre, pierde Forja 8 Sí Justo lo que necesitaba yo Para mejorar la espada Que tengo Árgola de suave Árgola de suave una gracia por fin vamos a activarla solo teoría estamos bien de viales y de todo vale a ver aquí ahora seguimos... ah mira por aquí arriba hay un puente aquí tenemos un mirador, aquí tenemos a Queño vale, está claro que tenemos que seguir hacia adelante para un pequeño momento vale, vamos a ver pues no nos topamos aquí con un enemigo que se ha exigido loco no hago una emboscada, ¡eh mira! las estrellas vale, aquí hay algo grande ya vale jajaja No te aguanta Ahora si que estos bichos los forjan aquí ¿Sabéis cuántas? ¿Sabéis cómo si los forjaran aquí? Vale, ahora aquí tenemos un de diablo, se supone que voy yo Debería intentar llegar a esta torre o a aquel mirador para entender esta zona Enemigo Ojito, eh Deja que no se aguanta más ahora Esta zona está infectada por estos bichos Hay otro gigante Hay una gracia más adelante No sé si me convenga Luchar contra él En cuanto a experiencia y todo el tema Pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién sabe? Te tengo A ver cuánto me da de experiencia Es que no sé si van a volver a aparecer o no Cuatro mil y pico A la barda de goles O sea, no, no es una gracia Es una semilla dorada ¡Ay, cuidado, coño! No me hagas ese lío, puñetero Que te mato Vale, a ver, un segundo, a ver Este grandote creo que se va a despertar en cuanto pasemos a su lado Tiene toda la pinta ¿Sí? Vamos a dejar que el grandote dorme ¡Oh, colega! Quizá no necesitemos para esto Y dado que estamos en esta zona Me va a dar una ombra a piedra O algo por el estilo, ¿no? ¡Hueco! ¡Gran! ¡Por favor, gran! ¡Gran! Acá voy a controlarle la salud Que esté lo más mini Lo más Baja posible Más que todo, por si tengo que matarle rápido Y el rango que tiene es brutal ¡Dios mío! ¡Eh, mira, estoy aquí! ¡Colega! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, vaya yo! ¡Me la paso vacilando siempre que puedo! Ahora entendéis por qué Son peligrosos estos cabrones Parecen inofensivos Pero la mínima que te descuida Parecen totalmente inofensivos Pero más no te descuidas Sabes que la hostia ya la tienes encima ¿Consumir? ¿Qué? ¿Y reinvocar al corset? No Ah, vale No, no, no No sabía que cuando le mataban Pasaba esto Nunca me había pasado hasta ahora Lo único que no sé si esos enemigos Ahí está Uf Esto sí que es una gracia de verdad Lo único que no sé si esos enemigos Volverán a aparecer otra vez Al derrotarles Pero bueno, ya en teoría Tengo la La hombra piedra Para mejorar la La espada que tengo al máximo Y en teoría creo que ya está Podemos dejarme descansar Revisar un par de cositas Y continuamos Vale, mirad Estaba aquí descansando Me cambié un ítem El de la cabeza Para que se vea que soy mago Pero Hay algo que me gustaría decir Mi propósito Me fue dado a mí Por mi madre Pero ahora Yo acto De mi propia volición Yo he puesto mi corazón En el mundo Que yo hubiera Enseguida De mis designos de mi madre No me permití No me permití A nadie Para hablar De eso No incluso ¿Y esto? Creo que es como Un toque de atención Por lo que hablamos Con el otro guerrero Pero no sé Aquí está el catalejo Un ojo en el catalejo A ver Vale, esto nos dice Más o menos Mira, aquí hay algo En esta torre Allá arriba ¿Cómo diablo accedo yo a esta torre? Parece que por ahí Por ahí detrás A ver Por ahí hay un puente Ah, mira Por aquí hay un puente Ese puente me lleva Hasta ese árbol Con lo cual Si subo por aquí Llegaría a ese árbol Colega Vale, ¿veis? Pues los catalejos sirven para Para que luego digáis Vale, pues nada Vale Bueno ¿Y esto? Estoy escuchando como unos pasos No me mola nada esta zona No me mola nada Nada, nada No, las medusas no las voy a atacar Porque en teoría Si no las atacamos No nos atacan Así que son A mi enemigos Por decirlo de alguna forma ¿Allá hay algo ya? Por lo que veo Vamos a explorar Yo siempre que veo algo Me quedo con la zona Exploro un poco alrededor Y después vuelvo, ¿sabéis? La única forma Que tengo de encontrar cosas Cuando lo hago yo por mi cuenta Y más o menos ya Como he aprendido a jugar bien Echemos un ojo A ver que hay aquí ¿Te pone aquí? Injusticia más adelante ¿Cómo que injusticia, cabrón? Cuidado coño Cuidado coño Cuidado coño Ando mosca yo aquí Pensé que iba a quedar Hacia abajo ¿Sabéis? Vale, me he cambiado Un hechizo Y no lo he probado Que es este Vale, pero no dura demasiado Por mala suerte nuestra, ¿no? Estaría guapo Que durara lo suyo Vamos a continuar Ahora por aquí Pero bueno Puede que me venga bien Para cuando me vea Rodeado de monstruos En la tarde Envocación ya funciona Hostia puta Cago en la puta Joder Porque no tengo la cámara puesta ¡Dios! Que puto cague Vale, vale un momento Vale un momento Hostia puta Que locura No me jodas A ver Es aquí, claro Es aquí Injusticia más adelante No podía ponerlo De mejor forma Al cabrón A ver Podía volver a la gracia Creo que sí Ah, no, no puedo Vale, si la mato a ella Desaparecen los perros Joder Ya vi que empezaron A aparecer un montón Ese ataque cuerpo a cuerpo Es bestial ¿Veis? ¿Pero quién? Óyeme Fucking samurai ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo, papá? Yo soy La fucking legend ¿Te queda claro? Motherfucker La puta es que no me dio ni experiencia, tío ¿Y esto por aquí? Vale, creo que esto quizás me lleva hasta la zona donde he muerto Es lo bueno que tienen algunos ataques en concreto A ver, tío Fijo que fue por aquí ¿Por dónde cae? Objeto valioso Que no me fío ya Si os dais cuenta Voy con el escudo levantado y todo Vale, vale Es que aquí hay Encima Mi mago tiene tres tipos de hechizos Los de cristales Los de tal Los de no sé qué Y dependiendo a cuál utilices Pues te va mejor una cosa u otra Vale, la babosa está ahí detrás ¿Qué haces, tío? Que me matan Pero tú que El hechizo lo utilicé a propósito Para traerlo hacia mí Y me salió mal la jugada Porque me agarré sin magia Y cuando hace ese gesto De arrascarse la cabeza Me pone de los nervios Es como una forma de hacer que el mago No sea tan roto, creo A ver, yo elegí un camino, tío Y no sé Ah, mira, ves Por aquí está el agujero ¿Dónde he caído? A ver Sepulcro más adelante Claro, no te jodis Me lo pones ahí Agujero más adelante Ahora en teoría Ahora podríamos dar Pero vamos a bajar mejor por aquí Busca babosa Vale, dar un pequeño segundo Vale, vamos a ver A ver, a ver Se necesita babosa Más adelante Por lo tanto Busca babosa Vale, todo esto ya Fue por aquí Por donde vine En primer lugar Izquierda babosa Vale, creo que fue la que derroté Hostia puta Estamos en distinta a las demás Pero es una babosa serpiente Es algo muy raro A ver Vale, aquí cuidado Aquí hay que buscar lo mismo La babosa Vale 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 Que raro que los lobos no se percataran Vale ¿Dónde estáis en mi presencia? Me inminente Vale ¿ stateión? ¡No! Cae un golpe, coño Te pillé Uf, joder Vale, esto no tiene nada que ver, ¿eh? ¡La madre, tío! Ahí está la armadura de ese samurai Está guapo esto, tío Porque siempre que explora No va tan rápido No va tan rápido No va tan rápido No va tan rápido Que ya sabemos de qué va tu juego A saber con qué clase de bicho me voy a tapar yo aquí Es de locos esto, tío Mira tú que estoy intentando avanzar De forma coherente Lo único que... A ver, no sé Ah, vale, aquí está el enemigo Así que si hacemos esto Más esto Entramos ¡Puta madre! ¡Odio, este hijo puta! Atágame, coño ¡Puta madre! 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 de la paleta somos putos magos chaval No, es nomás, va Puto gordo, cabrón Se pone a gozar Mira que no aparece otro, por favor Joder Ay, Dios, enemigo abatido Empañadura Sacredota, nuevo, ¿y esto qué es? Rituales, la llama negra Joder, tío, qué locura, eh Su madre Mira que me meto un recoveco en esto, tío Acabo más sorprendido Madre mía Pues nada, no aspiramos Debería intentar buscar yo el otro hechizo Que es un hechizo que es como una especie de burbuja Que lo vi por ahí Está en unas catacumbas, un poco lioso de encontrar Por eso debería mirar ahí un vídeo y tal Debería ir a buscarlo, eh Incluso debería ir a buscarlo conmigo Así que mira, vamos a hacer una cosa Ya que estoy en una teoría, en una gracia Por decirlo de alguna forma Vamos a ir a buscar ese hechizo porque es bueno Una, porque cuando tú lo lanzas Entre que golpea y no al enemigo Porque lo persigue Lo único que lo persigue es de forma muy lenta Pero viene bien para X clases enemigos, ¿sabéis? Lo único que no sé No sé, no sé, no sé Dejarme pensar Vale, sí Creo que sí que podemos hacerlo Porque podemos teletransportarnos aquí Y seguir explorando esta zona Como veis aquí Etcétera, etcétera, etcétera Así que ya que estamos Vamos a buscar ese hechizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!